Vila, los jugadores arrancan ya un partido demasiado especial. Está claro que Alemania querrá mantener esa racha positiva frente a Argentina, pero cuidado, esto es fútbol. Argentina con toda la carne a la sabor y este uso titular. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Alemania que presenta estos 11 titulares para el partido de hoy. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Pierde el control del balón. Marito, creo que si se propone pegarle tan lejos no lo consigue. No, pero hay que tener coraje para pegarle. No feo, solamente que la larga distancia, pero fíjate cómo se despertó el público ahora, por lo menos con este disparo tan malo. Atento que se viene Alemania. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lucas Viglia. Tiene la pelota dadita a los pies. Marco Reus. Este es el seleccionado alemán atacando. Preciso el balón atrás. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Lucas Viglia. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Timo Werner. Le pega a Isaac Edierko. Esa pelota levanta, la va rumbo a Messi. Marco Reus. Por la banda, Marco Reus. Le llegó limpia la pelota. La pelota. Ángel de María. Lionel Messi. Toto Salvio. Ese es Lionel Messi, que continúe. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lo están presionando cerca del área. Se acerca y crea el peligro. Ese fue el cintro. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Brillante definición. Vaya remate, Mario. Es que descoció el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero me ha salido de lujo. Ebermaniga. Interceptando el pase. Este es uno de esos partidos que más impacto tiene a nivel mundial, Mario Alberto. Totalmente de acuerdo, Fernando. Pero Argentina y Alemania siempre han dado buenísimos partidos. Lástima la final del 14, ¿eh? No nos fue bien. Venían bien y la han perdido. Müller se va metiendo en campo rival. Bueno, en la entrada la pelota sigue suelta. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va, buscándola. Ahí la tiene Tomasito Müller. Atento que se viene el córner para los alemanes. Kroos buscando quién remate su córner. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Y de cabeza la pelota se va al costado. Se la saque de manos. Tomas Müller. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Para que el gol se vea mejor, hay alguien que tiene que sacar el córner de forma perfecta. Eso sucedió y el rematador no se quedó atrás. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Eber Paniga. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. ¡Avanza Argentina en el ataque! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Dale Leo es tuya! Palón interceptado. Han completado la jugada. Increíble cómo resiste el rival. Palón interceptado en la mitad del campo. ¡Atento que se viene el ataque argentino! ¡León Goretzka! ¡Corta bien esa pelota! ¡El Fidío toca la bocha! ¡Marco Reus! ¡Al centro para Müller! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Avanza Argentina! ¡Eber Paniga! ¡Ahí está Messi! ¡Pierde el control del balón! ¡Vámonos al entretiempo! ¡Marcador dos a... ¡Dejen lo que estaban haciendo! ¡Está todo preparado para que arranque ya la segunda parte del Espartac Stadium! ¡Humels! Lucas Villan... y sigue con la pelota el Kun Agüero obligado a hacer esto a bajar molesto y todo a recuperarla quizá por acá encuentre la oportunidad llega cortando bien y recupera y el disparo que se va muy lejos pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete esto muchachos andan regalones hoy ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Fernando yo creo que no hay objeción alguna con este jugador está haciéndolo muy bien ha hecho un gol y el equipo gana ¿qué más quiere? Lucas Villia Lucas Villia Ever Vanega recibe y toca de nuevo se acerca y crea peligro interceptado justo a tiempo y la defensa termina con el peligro recibe compañía Marco Reus buen balón de Marco Reus han cortado bien el centro pero tiene que rechazar rápido gran centro las pelotas que siguen en juego no logran interceptarla consiguen resolver la situación se escapa la pelota habrá tiro de esquina la pelota se va afuera nomás la verdad que hizo todo lo que pudo pero con la cabeza esta vez no pudo ser era buena la intención pero les corta en el balón este es el seleccionado alemán atacando Ever Vanega ha recuperado ya la pelota para su equipo Javier Mascherano se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Buller llegó la bocha al área y la rechazan la maneja Utzil bien abierto marcando posición ojo que acá hay ocasión Marco Reus ha metido un gran balón le quedan 20 minutos al partido Toto Selvio aquí tiene apoyo este es Leo Messi y potea aprovechará el equipo albiceleste este tiro de esquina ha sido muy pocas veces la que se ha dicho pero además de alguna ocasión si se ha pronunciado lo siguiente le moleste o no lo de Messi hoy ha sido triste este tiene mucha moral tiene y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas esta pelota le corresponde al conjunto argentino desde la banda mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar viene una pelota y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido se apoya en la raya creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque balón interceptado han completado la jugada lleva la pelota zona de peligro fácil recuperación del balón lo que estará pasando en la mente de este árbitro que va a hacer se viene lateral para la Argentina se va a terminar este partido Mario ya con el resultado tiene la clasificación en la bolsa la verdad muy merecido porque lo hicieron a la perfección el día de hoy han llegado muy bien a quedarse con la pelota nada más que en el portiro qué buen servicio lo deja de cargol Toto Salvio llega cortando bien y recupera atento que se viene Alemania ahí está la pelota de cualquiera entrada muy buena aplauso señores brillante asistencia de Canzolo buen balón de Utsil Utsil esta pelota que tiene toda la pinta busca la Müller repone desde el costado pero che acá se va a jugar hasta que el árbitro quiera no hasta que usted diga eso es el fútbol no para a la pelota larga y parece que va a llegar aquí puede haber una oportunidad sube el portero se viene el arqueo al área sube para buscar el milagro tsunami de oportunidades en el área jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente el fideigo toca la bocha esa pelota es para el arquero termina el partido en este preciso instante gran partido Marito momento de disfrutar porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio y ha estado digamos discreto ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo ese buen cintro esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero ahí va buscándola ahí lo tiene Tomasito Bule ¡Gracias! 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 ¡Gracias!